El ¿Qué es el destino o qué? Mi mono, ahí estoy adentro. Pásale. Arre. ¿Qué es el rollo, carnal? ¿Qué es el destino? Aquí ando en el candompa. Están creciendo una rola. ¿Qué es el destino? ¿Narnia, perro? ¡Ey! ¡Qué tranza, perros! ¡Qué show! ¡Es el rollo, carnal! ¿Qué chido, perro? Tenemos el vergazo como padre. ¿Qué tranza, perrote? ¿Qué tal? ¿Qué pedo? ¿Qué crees, pa? Me acaban de confirmar y hay que pegarle jugo a papá. ¿Para chimpas? Sobre la visión, carnal. ¿Qué te animan? ¡Es todo, perros! Así me gusta, papá. ¡Vámonos! Yo! Yo! Yo no te esperaba acá en el beat. Me decir OK, FRO. Baja Cali. Dos, ocho, seis, seis, cuatro. Tuve que salir y ya regresé A las esquinas del perro si todo la hora en que tengo un poder Me tocó subir y ya no bajé Me puse crema a los tacos, no prendan la hoguera con mi calecer Tuve que salir y ya regresé A las esquinas del perro si todo la hora en que tengo un poder Me tocó subir y ya no bajé Me puse crema a los tacos, no prendan la hoguera con mi calecer Esto es lo que merecieron por ser una bola de convencieros Vergueros pasados de lanzatelgueros Salimos, nos vamos de cuna primero Es el estudio y no puedo cambiar Aquí nunca andamos con nuevas carnal Los firmes, los truches, voy a merendar Uno de la rama, ramera legal Hoy me la llevo y te arrique Pa' que no se mortifique Siempre se lleva su pique Aquí no vengues al pique Voy por el oro en mi línea de corona Me pedo una bomba, mi gana, mi porro No soy goligor, ni a tapir, ni en el gorro Le damos con tope a mexicanos de oro Porque en esta ya nos vamos Conmigo no hay compasión Vida loca de un humano Nos llevamos el rengló Porque en esta ya nos vamos Conmigo no hay compasión Vida loca de un humano No, nos llevamos el rengló Tuve que salir y ya regresé A las esquinas del barro Si todo lo esperan que tengo un poder Me tocó subir y ya no bajé Le puse crema a los tacos No prendan la hoguera con mi calesé Tuve que salir y ya regresé A las esquinas del barro Si todo lo esperan que tengo un poder Me tocó subir y ya no bajé Le puse crema a los tacos No prendan la hoguera con mi calesé Siempre le brincamos al duro Desde bien morrillo, desde bien cachorro No más porque traigo los clavos No sé qué de clavo que yo no perdono Subiendo, bajando, pegando, bateando Grabando siempre los de tono Salimos por todo, yo no quiero poco Por más que me cueste, nunca me conforme Le dado mi perro, si lo quiero puedo Me hice misionero y certero Si escribo y afuera me dicen raperos Salimos del barrio para hacer dinero Estados que he estado libre, yo soltero No tengo ni esposa, vivo como quiero Volando y viajando, las dos represento Con estas nos fuimos pero al epicentro Fúmele, fúmele güey, ya me la sé Llegó la tormenta Conozco con la mente abierta De acciones que trepe si el demo me tienta Sube, retumba de ley Conmigo HC, lo que es buena merca Rondeando la yeca de buenos y malos De tantos, ayer la receta Se topa carnal, pulpo criminal Anda por la yeca, una enfermo letal Mejor no le busque porque va a encontrar Con piña con verbo lo puedo tumbar Del cerro para el barrio hasta el arnacar Ripando mis locos de la CLK Y no tire su labio, así no va a pecar Tuve que salir y ya regresé A las esquinas del barro si todo la plaga En que tengo un poder Me tocó subir y ya no bajé Me puse crema en los tacos No prendan la hoguera con mi calese Tuve que salir y ya regresé A las esquinas del barro si todo la plaga En que tengo un poder Me tocó subir y ya no bajé Me puse crema en los tacos No prendan la hoguera con mi calese Aleluya